Buenas tardes, querido compañero, querida compañera, buenas tardes a todas y a todos, a todo el Estado de Anzuategui. Quiero pedir, por favor, que dentro de mi intervención, si esta asamblea, por favor lo permite, le demos un derecho de palabra a nuestro hermano Erle Herrera. Erle Herrera, un patriota, revolucionario, y luego, lo fastidio yo un ratico. Por favor, Erle. Buenas. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Compatriotas, paisanos de Anzuategui, miren, el compatriota Diosdado Cabello, el compatriota Ángel Rodríguez, que está a mi lado, y mi persona, somos diputados de una asamblea nacional donde hoy están los asesinos de Alberto Loera. Es una ironía de todo este proceso que ayer por aquí pasaron, ayer digo 51 años, esbirros y hombres vestidos de verde oliva, un ejército de ocupación a tratar de sepultar el cuerpo torturado de Alberto Loera. Y hoy están aquí los generales, los soldados revolucionarios rindiendo el homenaje a Alberto Loera. Esos son los signos de los tiempos. La vida me da a mí el privilegio de hoy hablar quizás en uno de los actos más emotivos de mi vida, porque estaba, estudiaba yo en el Liceo Briseño Méndez del Tigre, cuando asesinaron a Alberto Loera y la juventud del movimiento de izquierda revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela nos lanzamos a las calles y durante muchos años, y nos enterábamos que un joven diputado hizo toda la investigación en un congreso reaccionario como periodista, aquel joven diputado es José Vicente Rangel. Gracias a él se descubrió el crimen. Y la vida me dio la oportunidad de conocer a José Vicente Rangel y me dio la oportunidad de conocer a Alberto Loera, hijo, y me dio la oportunidad de conocer a la compañera de vida, a la esposa de Alberto Loera, que tiene un bello nombre, María del Mar. ¡Que viva María del Mar! Y a una mujer con ese nombre, el Mar, no le iba a guardar secretos, no se iba a hacer cómplice del crimen y le devolvió a su esposo. Yo escribí, y les voy a leer, les voy a leer una nota muy corta que leí, que escribí, mejor dicho, yo lo que sé es escribir nada más, para María del Mar cuando ella cambió de paisaje hace dos años. María del Mar, está en el 20 de agosto del 2014. A María del Mar, el Mar no le guardó secretos, ni siquiera a los más sórdidos. Sobre las playas de lechería le devolvió el cuerpo torturado de su esposo muerto, el profesor Alberto Loera. Luego, en compañía de José Vicente Rangel, inició una cruzada, un vía crucis, para que se supiera la verdad. Antier, María del Mar Álvarez zarpó hacia otros mares para reunirse con su amado y mártir de la revolución. La vi alejarse con una bandera roja, y una roja estela de dignidad y coraje. María del Mar. Y les voy a leer, si ustedes me lo permiten, también es breve, les voy a leer un poema que escribí hace mucho tiempo, dedicado al profesor Alberto Loera, y que lo tenía guardado por allí. Y entonces lo mandé para acá, pero no hubo tiempo de imprimirlo, y desde un celular una compañera escribió el poema en tinta roja. Y yo se los voy a leer, porque los símbolos son muy importantes. En esa asamblea, donde están los asesinos de Alberto Loera, donde se ha pretendido hacerle un juicio al presidente Nicolás Maduro, donde metieron ese día, un domingo, unas barras, y unas huestes, y unos digepoles, ningún argumento allí podía realmente sacar de su lugar aquella mayoría atorrante y arrogante. Por eso yo no hice más que abrirme la camisa y enseñar los ojos de Chávez. Y eso fue suficiente. Arbelto Loera, liberado de octubres, el mar de lechería, de galaxias de leche, mar de María del Mar absorta frente al mar, el torso de tu cuerpo devuelto por la mar, con picos y cadenas por el mar arrojado, Alberto Loera, hermano, te cantó a mi primera. El canto del poeta tejido con tus sueños, tejido con recuerdos de tus noches sin noches, canto en dolor mayor con dolores de parto, parto de patria atada con picos y cadenas, patria lanzada al mar donde a ti te lanzaron, patria que con tus huesos tocó el fondo del mar. Patria al fin liberada de cadenas y picos, Alberto Loera, amigo, cantan los pescadores que en sus redes pescaron los peces de tus sueños, tus sueños que escaparon de las playas con muertos y volaron sin redes a las playas con vida. La cadena en tu cuerpo tatuó marcas de hierro, el acero en tu carne abrió huellas metálicas, la cadena ni el pico agarraron una idea, las ideas no se ahogan cuando todo se ahoga. Tu cuerpo torturado no fue el cuerpo del náufrago, lo vio José Vicente entre olas de sangre, lo vio María del Mar al quitar del salitre toda la sal del odio de tus torturadores. No fuiste tú, Moisés, salvado de las aguas, ni náufragos salvados de naufragios estériles. Tu semilla sembrada en el fondo del mar, desde el mar germinó donde el amor germina. Germinó entre los jóvenes que con tu siembra hallaron semillas que volvieron espigas de sus cielos, muchachos pescadores que se van a la mar a buscar cada tarde en la playa tu sueño. Alberto Lovera, hermano, te cantó a mi primera después de aquel octubre lacerado de arena, de cadenas, candados y picos que no pueden, como dijo Neruda, detener la primavera. Gracias. Un aplauso para dejarle, ¿vale? Muy bueno. Bueno, continuamos con nuestro camarada y amigo Diosdado Cabello. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la patria que Hugo Chávez nos dejó. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la patria que Hugo Chávez nos dejó. San Benito échate un palo y canta con alegría, que en motata los tambores ya recenan por la vida. San Benito échate un palo y canta con alegría, que en motata los tambores ya recenan por la vida. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vámonos, pavocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al Cardi que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pavoconos, vámonos montaña arriba A darle un beso al Cardi que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que convive a Betty Joque y a las lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Voy para allá! 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 Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la patria que Hugo Chávez me dejó Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la patria que Hugo Chávez me dejó Voy, 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 Voy ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Gracias, muchas gracias Yovinando Canto Buenas tardes otra vez a todos y a todas Que viva Anzuategui Que viva Alberto Lovena Que viva el comandante Hugo Chávez Que viva Bolívar Que viva Maduro Que viva el pueblo libertario Bueno compañero, compañera, gracias En verdad En verdad quiero agradecer a nuestro hermano Gobernador Nelson Moreno Presidente del Consejo Legislativo Esta invitación A este acto, a esta actividad ¿No se oye por aquí? A esta actividad Y yo debo decir con Profunda pena que en verdad Debía haber estado aquí hace mucho antes No hay en este homenaje a los 51 años de Alberto Lovena Asesinado, sino mucho antes pues En cada homenaje de Alberto Lovena Debemos estar presentes todos los venezolanos Todos los venezolanos Me la debía yo mismo Me la debía yo mismo Y hoy Hoy es Un día muy emotivo Para nosotros Estar acá Estar en el mismo sitio Donde Donde fue encontrado Alberto Lovena Donde los asesinos de la Cuarta República Lo abandonaron Pensando Que nunca más lo iban a ver Y cuando veíamos Perdónenme La sinceridad Pero no, no puede ser de otra manera Cuando veíamos Cuando La obra De los compañeros De los hermanos Que estaban allí representando Que sacaban a Alberto Lovera Yo sentía que estaban sacando a Alberto Lovera En ese momento Y me cargué de indignación De rabia De infinita rabia De pensar Cómo mataron a tantos jóvenes venezolanos En la Cuarta República Una gran indignación Y uno decía Así vivimos nosotros Miren Más de 11 mil muchachos y muchachas Trabajadores, estudiantes Están documentados como muertos o desaparecidos En la Cuarta República Por los organismos de seguridad de la época De documentos desclasificados Más de 11 mil almas Alberto Lovera Uno, insignia Para el momento un luchador Y antes de venir para acá Les voy a decir que me ocurrió esto Yo estaba en un sitio Y me monté en el carro Y uno tiene una cosa en el carro Para escuchar música Y tiene como dos mil canciones Y están como se Aleatorias Aleatorias Y yo me monté En el carro Y aquí está el mayor castillo De testigo Que canción comenzó a sonar Alí Primera Con Alberto Lovera Eso fue hoy aquí Son dos mil y pico de canciones Dos mil cuatrocientas Y ahí es donde uno dice Alberto Lovera Los jóvenes saben Quién es Alberto Lovera Parece que los jóvenes No saben quién es Alberto Lovera No saben quién es Livia Goberner No saben quién es Jorge Rodríguez Padre Porque hemos fallado Nosotros en eso Hemos fallado A informarle a nuestra gente Hemos creído que esos compañeros Murieron Dejaron su vida Y dejaron su familia Y dejaron todo Una vida de sueños Y ya pasó Los recordamos Y los queremos Pero nos los hemos dejado nosotros Los viejos No los jóvenes No les hemos transmitido Eso a los jóvenes No hemos sido Suficientemente capaces De decirle a los jóvenes Que esa derecha Sabe matar Que esa derecha Sabe torturar Sabe desaparecer A pesar De que ahí están Todas las evidencias Cuántos campesinos Han sido sicariados Aún siendo gobierno Nosotros Por los empresarios Dueños de fincas Que mandan a matar A los campesinos Cuántos estudiantes Han sido desaparecidos Gente nuestra ¿Por qué el chavismo Siempre pone los muertos? ¿Por qué? Porque ellos saben matar Y no les importa Por eso no les importan Los 43 muertos De hace dos años Aquí en Venezuela Y dicen que no Eso es pasajero No importa 43 muertos Suelten al monstruo Ramo Verde Y no asumen Responsabilidades Por eso escuchamos Mira Perdónenme el yoísmo Porque esto no es En verdad con mis hijos Por eso escuchamos Hace dos días Hace una semana A Ramo Jalú decir Que mis hijos Iban a pagar Lo que yo había hecho Son los hijos De Diosdado En verdad No, 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 no Así sean mis hijos No son La amenaza no es solo Para los hijos De Diosdado Vale Es para los hijos De todos nosotros De todo aquel Que piense distinto A ellos Aquí nadie Se esté creyendo Que esa gente Es buena Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Adeco De Primera Justicia Y ellos son chévere Chévere No, 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 no Nos odian Nos odian Hace tres días En la asamblea Erle, verdad Se paró un señor diputado Que dice ser Constitucionalista Todo un señor Estudiado Estudiado Y se para ahí Y dice Palabras más Palabras menos Nicolás Maduro ¿Cuál es el problema? Si el problema Es Diosdado Entre todos Lo conjuramos ¿Qué significa Conjurar hermano? ¿Qué significa Conjurar? Eliminar Señor diputado Asesinar Señor diputado Y yo repito No es contra Diosdado Porque estos bolsas Creen Que si le hacen Algo a Diosdado Se acabó la cosa Estos creen Que aquí no hay Un pueblo Formado por Hugo Chávez Estos creen Que esto es una revolución De papel Estos creen Que si nos pasa Algo a uno de nosotros Mire Nos pasó Lo más grande Que nos pueda pasar Perder a Hugo Chávez ¿Vale? Perder al comandante Hugo Chávez Se lo llevó la vida Y nosotros Nos rendimos Nos hemos rendido No nos vamos a rendir Por Hugo Chávez Nos levantamos Todos los días A seguir luchando Por un pueblo Todos los días No nos amenacen Ahora yo les voy a decir Algo como decimos aquí Aquí en esta zona De Oriente Tan hermosa Que no es por aquí Cerca Cerquita Dice Si me andan buscando Me van a encontrar Más nada Yo no voy a decir Más nada Porque no me sale Decir más nada No me sale Absolutamente Decir más nada Pero no lo digo Por mí De verdad Yo lo digo Por un pueblo Hasta cuando Nosotros vamos a permitir Abusos de esta gente Miren Era común Esposa María del Mar Madre de Alberto Senai De la mamá De De Noé Cuando recuperamos Los restos de Noé Cuarenta años después La mamá de Noé Estaba al lado Y decía algo así Porque este era ¿Cómo se llama su? Su gesto de lucha ¿Dónde está Noé? Y ella sin hablar Hacía así Mira Se le quedó En el alma En el corazón ¿Cuántos hermanos Vieron desaparecer aquí? Asesinados Por los Ramos Aluc Asesinados Por los Mateos Por los Capriles Por los Ocarín Por los Borges Y ahí es donde Uno reclama Profundamente A las autoridades De Venezuela A los poderes Que deben intervenir ¿Van a esperar Que maten al pueblo? Cuando una persona Se para y dice El miércoles Vamos para Miraflores A sacar a Nicolás ¿Qué está diciendo? Y no se actúa Porque yo les voy a decir Una vaina Señores de los poderes Si ellos van Para Miraflores El 3 Nosotros amanecemos De Miraflores Para ver cómo es la cosa Pues Para ver cómo es la cosa No hay una investigación Abierta Personas que dicen Ser diputados Y utilizan La inmunidad Parlamentaria Para delinquir Personas que no son Diputados No son nada Que no tienen inmunidad ¿Por qué no hay una Averiguación abierta Por la Fiscalía? ¿Por qué no hay? ¿Le tenemos miedo A la derecha? En verdad Yo no le tengo miedo A esa derecha Yo estoy dispuesto A combatir esa derecha Hasta vencerla Hasta vencerla Hasta que el pueblo Sea vencedor Y yo voy a decir Perdóneme Voy a decirlo Hermano gobernador Lo voy a contradecir No, nosotros No vamos a dar La vida nuestra No Nosotros vamos a vencer Nosotros vamos a vencer Nosotros vamos a luchar Y vamos a vencer Y vamos a luchar Hasta que no quede Un solo enemigo De la patria Y los enemigos De la patria Verán que van a ser Pero aquí en Venezuela No van a volver A gobernar este país Más nunca Más nunca Más nunca Ya basta De verdad Ya basta De atropellos A un pueblo Ya basta De estos señores Que lo único que quieren Es venderle la patria A Estados Unidos Entregársela En bandeja de plata Para llenar Sus bolsillos Para garantizar Sus vidas Y lo decimos Mire Estuvimos hoy En portuguesa Un acto Extraordinario De verdad Yo voy a decir Extraordinario Vamos a venir para acá El día 8 de noviembre Vamos a estar aquí En el estado Anzuategui Vamos a venir para acá El 8 de noviembre Hermano gobernador Pero antes ¿Saben para donde Nos vamos a ir? Para Caracas Para allá nos vamos Para Miraflores A defender a Nicolás A defender la revolución Bolivariana Miren Y les voy a decir Algo hermanos Hermana Eso se lo debemos A Alberto Lobera Eso se lo debemos A los mártires nuestros Se lo debemos A Robert Serra A un niño ¿Vale? Un niño Asesinado por ellos Se lo debemos A Otaiza Se lo debemos A Danilo Se lo debemos A todos aquellos Que ellos han asesinado Se lo debemos A la patria ¿Y saben por qué? Porque si nosotros No damos esa batalla Ahorita Queridos hermanos La van a tener Que dar estos carajitos Que están aquí adelante Hijos nuestros Nietos nuestros Y no es justo Con ellos Nosotros tenemos Que entregarle a ellos Una patria linda Soberana Independiente Donde no tengamos Sobre ella Ningún temor Ninguna amenaza Y ahora Lo de ahora Del día 3 Del día 3 Tiene que convertirse Queridos compañeros Hermanos En una victoria Política Pero también Una victoria moral Ética Hay que convertirlo En una victoria Desde el punto de vista Ético Total Y absolutamente Pura En una victoria moral ¿Por qué? Porque ellos le mintieron A su gente Diciendo que aquí Había posibilidad De hacer revocatorio Les mintieron A ellos Y ninguno Tiene el coraje De asumirlo Y pararse Delante de ellos Y decirle Te mentimos Por ahora No es posible hacerlo Ellos le mintieron A su gente Diciendo que el primero De septiembre Sacaban a Nicolás Ellos le están Mintiendo a su gente Diciéndole que el 3 De noviembre Van a sacar a Nicolás Ustedes no se dan cuenta Que ellos Lo que hacen es repetir Y reciclar Y reciclar Vuelven otra vez Que si Nicolás No es venezolano Vuelven otra vez Abandono del cargo Vuelven otra vez Que si enmienda No hay Ni una Lo decimos a los señores De la oposición Que nos ven Y nos observan Que nos ven Y nos observan Porque sabemos Que lo hacen No hay Ni una sola Posibilidad En este momento Que Nicolás Sea echado del poder Por la derecha Ni una sola Ni una sola Y en una situación Negada Sería total Y absolutamente Imposible Que la derecha Pueda gobernar Venezuela No habría Ni una sola Forma De que la derecha Pudiera gobernar Venezuela Por eso hablamos De una victoria moral Que nosotros Seamos capaces Queridos hermanos De tocarle la puerta A los que están Confundidos A los que han sido Manipulados A los jóvenes Y decirle Mira vale Tu abuela Está pensionada Tu abuela Nadie le preguntó Si es Adéca O es Copellano O es del PSUV A tu tía Le entregaron Una vivienda Sin preguntarle El CLAC Toca tu puerta Y a nadie le pregunta De que partido es La educación Es gratuita Para todos los venezolanos La salud Es gratuita Para todos los venezolanos Pero hay gente Que le han metido En la cabeza Que no Que la contrarrevolución Es una moda Como que fuera Una moda Cambiar la estabilidad La seguridad Por un salto al vacío Por un salto al vacío Que lo conocemos Perfectamente Un salto al vacío Que lo tenemos ahí Hace poco Tenemos ahí El recuerdo De Alberto Alberto Lobera Vale Pero tenemos Cerquitica El recuerdo De aquí De Cantaura 22 muchachos Tenemos cerca Las masacres Que ellos hicieron Con nuestros jóvenes Tenemos cerca El Caracazo Tenemos cerca La privatización De todas las empresas Del Estado Tenemos cerca La venta De la faja petrolífera A Hugo Chávez Como que fuera carbón Tenemos cerca Muy cerca La entrega De un país Al imperialismo Vale ¿Cómo es que nosotros Tenemos que esperar Que eso venga? No le podemos tocar La puerta a la gente Y explicarlo Para eso debe existir El Partido Socialista Unido de Venezuela Como punto de lanza De la revolución bolivariana Y los partidos aliados Cada quien hace su trabajo Pero debemos avanzar En un solo bloque El gran polo patriótico Porque no se trata Miren Algunos compañeros De manera egoísta Algunos compañeros De manera egoísta Comienzan a atacar Es a Nicolás Como que A Nicolás Se le han puesto facilito Para que él gobierne Estos tres años ¿Por qué no se ponen Los pantalones Los zapatos un día Para ver qué decisiones Van a tomar? En estos momentos De duda De batalla Perdón La duda Las posiciones intermedias El guabineo Es la antesala A la traición Y un pueblo Jamás perdona La traición Una patria Jamás perdona A los traidores ¿Qué creerán ellos? Estos hermanos Estos compañeros Que van a ir allá A sentarse En la mesa De los machados En la mesa De los capriles De los lópez Que siéntese aquí Pase adelante Hermano Le van a tirar La puerta En la nariz Se la acaban De tirar A un desclasado Como Chubo Torrealba Ya lo hemos vivido Lo dejaron Solo Todos los partidos Sabían Que había diálogo Todos los partidos Sabían Que había diálogo Con el anuncio De Argentina Enviado por el Papa Y después salen Declarando Yo me enteré Por televisión Capril es el primer Irresponsable Ramos Alú También Todos sabían Todos sabían Absolutamente todos Y le tiraron La puerta En la nariz A alias Chubo Porque es un desclasado Un pobre Sirviéndole a la burguesía Eso da tristeza Eso da tristeza Que alguien Sea capaz De vender su vida Solo para servirle A la burguesía Solo por odio Ahí es donde De haber grandeza Y conciencia Y el pueblo Nos da lecciones Todos los días Todos los días Nos da lecciones El pueblo Nos las dio el día domingo Allá en Caracas En la asamblea nacional Se reunió la asamblea nacional Para darle un golpe de estado A Nicolás Maduro ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué comenzó? Comenzó el rugido Del pueblo A escuchar Lo que estaban haciendo Y dijeron No, a Nicolás No le van a hacer Lo que le hicieron a Chávez Y ese pueblo Se fue para la asamblea nacional Y ahí irrumpió Como debe irrumpir El pueblo Cuando le están Violentando sus derechos Un pueblo valiente Que nos da lecciones Todos los días ¿Y qué quieren? ¿Que nosotros Condenemos eso? No, no lo vamos a condenar Yo no lo condeno Es más Lamento no haber estado ahí Para entrar con el pueblo En verdad Si algo tengo que lamentar Es no haber estado ahí Porque se trata Hermanos Y hermanas Perdonen Se trata aquí De una disyuntiva O es el proyecto Capitalista De ellos Imperialista O es el proyecto Socialista Bolivariano Y chavista En otras palabras O son ellos O somos nosotros Y cuando digo nosotros Digo inclusive Sectores de la población Que no están con nosotros Digo inclusive Sectores de la población Que no están con nosotros Porque aquí debe recordar La mal llamada clase media Que muchos de ellos Habían perdido hasta su casa Y tuvo que venir El comandante Chávez A aprobar una ley De aquellas cuotas balón Para que le devolvieran No solo la casa Sino la plata Que le habían quitado Pero se les olvida pronto Se les olvida Muy pronto De los estafados Recientes ¿Quién fue Hugo Chávez Que dio la cara? ¿Quiénes lo estafaban? La derecha y la burguesía Estaban en la asamblea De diputados Y están ahorita De diputados En la asamblea Hermanos Yo creo que está muy claro Y aquí hay una vanguardia Mujeres y hombres ¿Verdad? Vanguardia revolucionaria Mujeres y hombres Que son capaces De venir aquí A recordar a Alberto Lovera Desde el alma Desde el corazón A expresarle a sus familiares Toda la admiración Que sentimos por Alberto Lovera Toda la fuerza De su lucha Y a decirle Como le dijo Alí Primera Alberto Lovera Tú no estás muerto Porque ellos creen Vuelven a caer en el error Que asesinando a algunos Se acaba la idea Se acaba la lucha Al contrario Alberto Lovera Todos los días Se multiplicarán En el corazón En el corazón De nosotros Yo voy a A leer Perdónenme Algo que me mandó José Vicente Rangel Ya va mi vida Deja que busque algo Aquí de Alberto Lovera Que tengo que leer Escribió Escuchen por favor Porque esto lo escribió José Vicente Rangel Un luchador Como lo dijo Es Arlen Miren Yo cuando vi a Arlen Estos días en la asamblea Abrirse la camisa Y mostrar los ojos De Hugo Chávez Dije Estos son los que luchan Toda la vida Esos son los que luchan Toda la vida Por lo que creen Escribe José Vicente Alberto Lovera Por favor escuchen La vida Sobre la muerte Lamento no estar Con ustedes En esta conmemoración Del 51 aniversario Del asesinato Del combatiente popular Y dirigente Del partido comunista De Venezuela Alberto Lovera Coincide la realización De este acto Con la grabación De mi programa De televisión Sin embargo He querido ratificar Mi indeclinable Solidaridad Con la figura Mártir de Lovera Y lo que él representa En la historia venezolana A través de este Mensaje Que generosamente Se ha ofrecido A leer A los presentes Mi extrañable amigo Y compañero de luchas Aristóbulo Isturi Que él le envió Esta carta a Aristóbulo Nuestro querido hermano Aristóbulo ¿Qué representa Alberto Lovera? ¿Cuál es el significado De su sacrificio? Ante todo La confirmación Del ejercicio De la política Como un apostolado Como la voluntad De servir Del caso De Lovera Deriva Toda una interpretación Ética Que tiene que ver Con el desafío De la dignidad Al ejercicio Bastardo De la política Lovera Lovera Y respondió A ellas Repito Con el silencio Lovera Redimensiona El quehacer político Es la redefinición De la militancia En función De valores Superiores Quienes lo conocimos En vida Estuvimos convencidos De que jamás Haría concesiones Al enemigo Y precisamente Fue abatido En forma brutal Cuando pretendieron Degradarlo Con la delación Lovera Resistió Y entregó Su vida Sometido A los tormentos Más abyectos Para llegar A un ejemplo De dignidad Y de coraje Los que pretendieron Humillarlo Tuvieron que aceptar Que su dignidad Era más poderosa Que la tortura Y optaron Finalmente Por lanzar al mar En el oriente Del país Su cuerpo Lacerado Envuelto en una cadena Y con un pico Como lastre Hasta ese momento Alberto Lovera Era un desaparecido Más El gobierno Negó sistemáticamente Y con cinismo Su detención Y puso a circular Versiones infames Pero el mar Generosamente Devolvió su cadáver Pablo Menuda En su canto general Asume el tema Del desaparecido De esta manera Nadie sabe Donde enterraron Los asesinos Estos cuerpos Pero ellos Saldrán de la tierra A cobrar la sangre Caída en la resurrección Del pueblo En Venezuela Fue el mar El que devolvió El cuerpo De Lovera Y condenó Para siempre A los asesinos Y al sistema Al que servían Que son los mismos Que hoy reclaman Respeto A los derechos humanos Precisamente ellos Que practicaron El más siniestro Terrorismo de Estado Lovera vive Venceremos José Vicente Rangel Desde aquí Le enviamos un saludo Al viejo Roble José Vicente Rangel Íntegro Total y absolutamente Íntegro Un patriota Ejemplar A quien la derecha Ha atacado toda la vida Y no han podido Con él Debemos tomar El ejemplo De constancia De lucha De José Vicente Rangel Todavía Todavía A estas alturas Usted le pregunta José Vicente Por cualquier caso De los que él defendió Sobre violación De derechos humanos En la Cuarta República Y le da una clase En pocos minutos Los tiene todos frescos Recuerda Y recuerda Porque ahí estaba El dolor de una madre Ahí estaba El dolor de una esposa De unos hijos De unos hermanos De una novia De unos compañeros Ese dolor Que nos causó La Cuarta República Con los Ramos Alú Al frente Hoy quieren volver A ocasionárselo A nuestro pueblo Quieren hoy Disfrazarse de corderos Cuando son unos Desgraciados lobos Que están ahí Esperando Para hacerle daño Al pueblo Quieren hoy Decirle al pueblo Que ellos son Los que los van a ayudar Será destruirlos Y acabarlos Quieren hoy Quieren hoy Decirles al pueblo Que ellos Gustosamente Van a quitarle La vivienda Que Nicolás Maduro O que Hugo Chávez Les entregó Y que será por el bien De ese pueblo Quieren hoy Decirle al pueblo Que por el bien De la salud Hay que privatizarla Para que funcione mejor Y que el pueblo Se quede sin salud Quieren hoy Decirle al pueblo Que para qué La educación Gratuita Que estudie El que pueda Y el que no Que vaya a trabajar Por el país De cosas, ¿no? Y hay compañeros Y hermanos Que creen En esa manipulación Por eso la victoria Tiene que ser ética Política Y moral Tenemos que vencer Tenemos que vencer Vencer, vencer Pero hay que convencer Desde el alma Para que el que está En su casa Sepa que aquí No excluimos a nadie Sepa que el proyecto Bolivariano Y chavista Es para todos Los venezolanos Imaginémoslo A ellos En el gobierno ¿Qué harían? ¿Qué harían Con nosotros? ¿Qué harían Con nuestros hijos? Sin ser gobierno No le paran Al Tribunal Supremo De Justicia No le paran A las autoridades No le paran Al presidente De la república Imagínense Lo que harían Con cada uno De nosotros Sería la barbarie Pero yo estoy seguro Que ante la barbarie Un pueblo se va a levantar Un pueblo jamás permitirá Un pueblo consciente Como este Jamás permitirá Que ellos Se impongan Sobre la patria Y nosotros Que modestamente Desde bien muchachos Andamos en esta pelea Ahorita me pasó Un compañero Ahí un papel Imagínate tú Compañero que por ahí Está coleado No, no Este que está aquí No, no Está coleado En mi historia Está coleado En mi historia Ese compañero ¿Ah? Ese compañero Me pasó un papelito Diosdado De los tiempos De Azulejo De Azulejo Era una clave Que teníamos nosotros Hace años ¿Verdad? Años teníamos De los tiempos De Azulejo Antes de todo esto Inclusive Nosotros que hemos Luchado Toda la vida Y los que nos quede De vida Vamos a seguir luchando Lo único que le pedimos A Dios En verdad Es que nos den La posibilidad De luchar Junto al pueblo Y que este Este pueblo Siempre nos permita Estar ahí Junto a ellos Y que pase Lo que pase El 3 de noviembre Debemos garantizar Que Nicolás Maduro Siga siendo Presidente De la república Que pase Lo que pase Debemos garantizar Que la derecha No va a volver A gobernar Este país Más nunca Que pase Lo que pase Debemos asegurarle A los niños Y a los jóvenes Que nosotros Venceremos Que pase Lo que pase En Hugo Chávez Y en Bolívar La patria Será libre Soberana Independiente Que no le vamos A comer Chantaje a nadie Levantemos las manos Los que vamos Para Caracas A defender a Nicolás Pa' donde va En Suétegui Pa' donde va En Suétegui Que viva Nicolás Maduro Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva En Suétegui Que viva La patria Independencia Y patria Socialista Que viva Alberto Lovena Que viva Alberto Lovena Que viva Alberto Lovena Viva Viva Viva